Pues aquí vamos a brindar por estar aquí en playa Chipegua, aquí en este Guantepec, ¿verdad? Dunas de Chipegua. Un mezcalito aquí con los compitas y las amiguitas tomándonos un traguito, brindando, celebrando el paseo, el paseo y la amistad que tenemos entre todos nosotros. Gracias viejo, gracias mi hermano. Salud. 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 Falta alguien mezcal por allá, tú joven. Sí. Ah, también él. Así pues el asuntacho con esta. Ah, también. ¿Quién? ¿Quién falta? Ah, también. Ay. Perdón. Primero que no. Ay, güey. Bueno, ya se parecen a Rubén. Ya se parecen a Rubén. Primero que no y luego que sí. Ándale, güey, va. ¿Quién falta para allá? De allá. No, ya no. Bueno, ya. Ya anda bien. Sale pues, entonces. Ahora sí ya. Entonces ya. El brindis del bohemio. Salud ahora sí. Salud pues, por el placer, el gusto, el gusto de estar aquí con con mis compañeros de paseo aquí en las dunas. En las dunas. De Chipegua. De Chipegua, en Tehuantepec, Oaxaca, México. Salud. Salud. Posterior, posterior al grito, al grito de independencia, pero aquí celebrando como si lo fuera. Como si lo fuera. Dale pues. Adiós.